Cuando la gente sepa que no únicamente en Sinaloa hay que eliminar el horario de verano, sino en todo México, y cuando la gente sepa ese abuso que se comete en cuanto al gasolinazo, ya que si bien el precio de la gasolina está regido por el precio internacional del barril de petróleo y la paridad peso dólar, hay que decirlo de manera muy clara, allá en Estados Unidos el litro de gasolina cuesta entre 14 y 15 pesos, aquí cuesta 20 pesos, ¿por qué? Porque aquí a nosotros nos meten el impuesto del IVA 16%.